Ministro para el Comercio Exterior e Inversión Internacional, Jesús Faría, aseguró que el Gobierno Nacional seguirá defendiendo el modelo socialista. El titular de Comercio Exterior afirmó que a propósito del primer aniversario de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, el Ejecutivo sigue luchando contra la denominada guerra económica. También señaló que cada día incrementa la cantidad de venezolanos que obtienen el carnet de la patria. Faría realizó estas declaraciones durante una visita a la población de Calabozo en el estado Huarico para supervisar el funcionamiento de la distribución de alimentos a través de los CLAP.